La piscina, así como la tengo, nada más lo puedo usar para adultos, porque el agua, ya, entonces necesito sesionarla para que tengamos un lado a 30 centímetros, que pueda estar un chelón dentro del agua bebiendo y lo beber, esa parte sesionada. Otro ladito más pequeñito, para el tema de los niños, y quizá uno fuera agua caliente, es muy importante el agua caliente, se pueden quedar hasta las 3 de la mañana ahí, no es que toda la piscina va a ser agua caliente, es una parte ideal, imagínense. Porque entonces, ahí uno dice, oh, se ve, por la humedad. Si toda el agua caliente estuviera humeando así, ¿qué dice la gente? Yo quiero. Me está pensando en el techo, que no, ese techo nada más se pintamos, ya no le van a dar un peso. Es por ahí, ese es una. Dos, esto no tiene drenaje, todo el tema de la alimentación, del drenaje, hay que hacerle un chequeo, para que se vuelan a... Eso le iba a decir que yo quería cambiarle toda la tubería, porque allá está tapado. Se tapó. Está todo tapado, lo hicieron mal, porque la piscina la subieron un poquito, y la subieron un poco, pero era más honda. Pero el que le hizo el trabajo, lo hizo mal de de abajo. Sí, eso se resuelve, eso se resuelve. Yo quisiera como... ¿Usted sabe que ahora hay de que una tubería que son de, 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 como de manguera, algo así? Uh-huh. Cambiarle, porque toda esa tubería PVC ya eso está obsoleto. Sí. Hay dos cosas, por ejemplo, este son dos drenajes. Este es el drenaje de superficie. Cuando cae cabello, hoja, el drenaje se lo lleva y se va. Y debida ver, otro drenaje, lo vamos a chequear por ahí a ver si está de fondo, ¿ok? Allá, uno, lo que le dije. Ah, que están tapados ya. Sí. No, no, es uno que sí funciona y el de su izquierda, a ver si está de fondo... Ah, ya lo vi, a ver si está de fondo. Sí, ahí ese está tapado. Está tapado. Uh-huh, ok. Le dije el de fondo para que se esté ahí y el otro está allá, pero este es el que está tapado porque ellos hicieron eso mal. Lo hicieron mal. Malísimo, el agua nada más salía por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que no tenía filtro aquí arriba. Sí. Toda la basura se iba por allá y se puede. Se iba, sí. Se va por ahí y lo hicieron mal porque no le pusieron lo que va encima. Eso se resuelve. Eso se resuelve. Entonces, igual. Eso lo chequeamos completo y todo lo que se puede aprovechar se aprovecha y lo otro no. Lo otro que veo es la parte de aquí importantísima de la iluminación y del color de la piscina. Hay nuevos colores en la piscina que hacen que sean muy atractivas. Ustedes lo han visto, los colores de fondo. Eso no es caro, pero también van a jugar con la iluminación. Hasta ahí les quería decir el agua caliente, lo vemos y eso. Lo otro que veo, todo lo que va de la piscina hacia aquí lo tenemos que cubrir. No con concreto, sino con jardinería. Los hoteles lo usan mucho, sale muy barato y cuando yo sentí la foto del chelón para acá, preciosa. Porque la jardinería con la iluminación indirecta me funciona. Sí, sí. Para que yo mantenga la publicidad y no gaste yo en estructura. Eso es lo primero. Toda la parte del suelo, esto yo creo que es coralina a la piscina. Sí, coralina. Coralina. Trata de manejarla para que sea antideslizante. O sea, toda la parte del suelo, eso también se trabaja. La coralina es muy buena. Eso se trabaja. Esta parte de aquí atrás, si tengo la piscina ahí, eso se va. Eso se va, se va. Yo necesito que si yo estuviera aquí, si nos paramos aquí, Eduardo, aquí mismo yo estoy. Que es parte de la entrada. Mucha gente va a entrar por aquí. Y yo quiero ver la piscina. ¿Qué es lo que está en el medio? La pared. Entonces, hay algo ahí que no está mal. Puede ser una pared, o de cristal, o abierta. Para que yo pueda sentir que estoy viendo a los muchachos, mientras aquí no estamos dando unos tragos. Porque si no, no voy a poder usar estos metros cuadrados, estos metros cuadrados son caros. O sea, no son baratos. Cada metro cuadrado que está aquí es caro. Entonces, yo necesito todo lo que está en el medio. Eso de mantenimiento nunca puede ir ahí. Los pusieron ahí ya. Ok, eso no cuesta mucho. Eso sí. No, porque ese estaba ya cuando ella la compró. Cuando ella la compró todo, ella la compró así. Pero por lo menos ahí no hay mucho dinero. Hay muy poquito. Eso es Amazon Columna y Blog. Lo que vamos a echar es el tema hacia atrás. Para que todo el tema cocina y bar, el sucio, salga y entre por aquí. Ustedes ven los hoteles, que tienen una entrada de sucio y de mantenimiento que colina. Y detrás de esa entrada están los baños, la lavandería y todo el bar, el restaurante que vamos a hacer para allá. ¿Me entendió? De manera que todos estos metros que están aquí, que es la mitad del... No se pierda. Ahora mismo la mitad de la sociedad no me está produciendo un peso. ¿Cómo yo que me preocupa más? Si tengo gasolina, entre la piscina y el tema, hago otro jacuzzi, hago otro kiosco, hago otras estancias, porque estoy uniendo gente que son de diferentes edades. Los adultos, los jóvenes y los niños. Entonces ahí ahora sí me hago atractivo para muchos. ¿Está bien? Es para que, amigo mío, para que aprenda y me escuche. Un bauta más grande, eso es. Pero lo que saco de usted es que la felicidad le llega a Eduardo cuando puede reunir la familia. Sí, sí. A todos nos pasa por igual. Sí. Si no puedo reunir la familia, siento un vacío en una Navidad. Porque tengo que estar con parte de mis hijos y quizás con otro no. ¿Cómo yo pudiera reunir la familia? Porque cuando me retire, lo único que a mí me queda de vivir es eso. Sí, sí. De ser así. Aquí, la familia se siente más cómoda cuando se reúne, cuando pasa dos cosas. Cuando caben y cuando disfrutan. Exactamente. No hacemos nada que quepan y que estén aburridos. Porque entonces hay que buscarle algo. Y ese algo comienza por aquí. Lo mismo, paralelamente a eso, pasa Eduardo, en el objetivo del tiempo. Vamos a hablar un poquito del tiempo. Con las rentas. La gente que les renta a Eduardo, tiene detrás la misma intención que tiene usted mismo. Quiere compartir con la familia. Y en ese compartir, quisiera darle a sus hijos, a sus hijas, un ambiente que cuando vengan, valga la pena y se acuerden de ese momento memorable. Pero cuando buscan las otras, aquí en Villa González, no tienen, tienen casa. Los que no tienen área social. Las minerales, sí. Entonces yo comienzo a entender que parte del ingreso es como yo hago de esto, un diamantote. En la medida que la piscina, la área social, se convierte en un diamante porque tiene karaoke, porque tiene música, porque tiene un minival, porque tiene una área techada abierta, porque tiene tapa cocina afuera, porque tiene, porque tiene, porque tiene. Lo otro que está básico, se convierte entonces en un instrumento para poder usar eso. Por eso que le digo que aquí yo no quiero hacerle gran cosa. Aquí es pintarle el techo, arreglarle el techo. Y es lo que yo le dije, aquí adentro es lo mismo. ¿Cuáles son los ambientes que sí me evocan la visual a la piscina y cuáles son los ambientes que no? Por eso trato de hacer todo lo otro, todo lo otro que está alrededor, área de esparcimiento. No lo cierro nunca, no lo cierro nunca, nunca hago eso. Porque eso, aparte de que le va a salir más caro, le va a dañar la vida social. Y más aún si tenemos tanto espacio aquí para crecer. Las casas, al final de Eduardo, van a tener tres grupos de áreas. Están las áreas que son sociales, sala, comedor, cocina. Están las áreas que son semipúblicas, baños, pasillos y escaleras. Y están las habitaciones, que son ya los privados. Yo necesito que las habitaciones, donde la gente me va a dormir, donde la gente va a estar más tiempo, sean lo más segura y lo más barata posible. Porque el dinero está aquí. Que es haciendo toda esta estructura de adelante, en habitaciones hacia adelante. Toda la estructura de la casa de adelante. Que se puede hacer porque está muy abierta. Todo, 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 todo. La casa es muy grande. Y todo lo que está detrás, baños, pasillo de escalera y toda la parte de comedor, terra, para atrás. Que es muy poca, porque también tenemos espacio. Entonces, ahora, sí podemos tener cuatro habitaciones aquí y las otras que tengan aquí. Entendiendo eso, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Que bajamos el costo de la removeración. Lo bajamos, porque eso lo va a bajar muchísimo. Y ahora vamos a subir qué tan atractivo soy para la familia de Eduardo y qué tan atractivo soy para el B&B. El trabajo es que la cuenta de Eduardo suba el dinero. Que es lo que no hay ahora. Una persona va a tomar a Eduardo un celular. Usted lo cogió y dice, mi mamá cumpleaños en agosto. Vamos a su actividad. ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a coger el celular, van a darle a buscar y van a ver opción 1, opción 2, opción 3, opción 2, opción 4, opción 5. Las familias se ponen la noche a chimiar. Se tiran una sala y comienzan a ver en la pantalla. Cuando ven la primera opción, nunca la cogen porque quieren comparar. Ven la segunda, Eduardo, y ven la tercera. De todas esas tres opciones, no se están fijando los metros cuadrados de construcción que tienen. No se están fijando en la calidad que tiene el piso o el manubrio. Lo que se están fijando es cómo es el diamante, la piscina, el bar, la terraza. Porque la foto que se van a tirar es allá adentro, aquí afuera. Entonces, cuando yo sé eso y yo puedo ver las otras pocas, que yo creo que es la única aquí en Villa González que hay, se me hace muy fácil adueñarme del mercado porque me robo la atención con esto. Me la robo la atracción. Entonces, ¿qué es robo hacer la atención? Bueno, quizá parezca ahora con piscina, pero si será que las otras tienen piscina caliente. O si será que las otras también tienen piscina y jacuzzi, de manera que los niños estén para un lado y los adultos se vayan a beber para otro. O será que aquí tenemos un sistema de música ya incrustrado. O será que tenemos terraza. O que la jardinería evoca fotografías bonitas para ellos poder publicar en Instagram. O será que tenemos el tema del sistema de seguridad. O doble plan. Muchas cosas que por ahí, porque veo que también alante, caben mucho parqueo. Entonces, ¿qué tanta habitación le podemos meter para que tú se convierta en un minotel hasta que el presupuesto aguante? No tenemos todo el dinero, Eduardo. No lo tenemos. Y aunque lo tuvieramos, cuando comienzo un negocio nuevo, me tengo que meter de poquito en poquito. Si me voy a meter de poquito en poquito, tengo dos caminos. Así. Si fuera mía, la propiedad. Ok, Calderón, mi dinero está así. Este es el poquito de dinero que tengo. Vamos a suponer, no importa cantidad, tengo dos caminos. O gasto en muchas habitaciones, o gasto en el tema social. Lo que va a pasar es que cada vez que le meto aquí, el costo de estas habitaciones van a ser más caras. Pero si le meto habitaciones y no le meto aquí, el costo de estas habitaciones van a ser más baratas. Porque la gente me alquila la habitación en familia grande para poder compartir. Si no hay compartir, no hay habitaciones grandes. Entonces, tomo el dinero y con las habitaciones que tengo, trato de ponerla dentro de la casa con vítas de acá. Y la comienzo a rentar. La comienzo a probar. Fin de semana, tras semana. Esa renta me va a generar, ¿qué? Activo. Y ahí Eduardo va a decir, wow, era como decía Calderón. Entonces, de ese dinero que me está dando la renta, que me está entrando por lo que va a pasar aquí, ¿qué hago? Cojo y lo meto en habitaciones. Ese dinero que volviendo, cojo y agrandome habitaciones. Porque yo voy a usar, Eduardo, voy a usar esa casa una vez al año. No, todo el año. Yo yo creo que el año, porque la caja está preciosa, lo que está es abandonada. Aquí tenemos muchas sombras. Fíjense en el techo, miren. Toda esa planta, es un techo de grato y de sombras. Entonces, ¿cómo yo genero aquí un ambiente? ¿Qué es una fuente? Una fuente son piedra y agua, que con luces de noche. Claro que es muy bonito de usar. Aquí el mini golf, que es grama pura. Allí, si vienen con sus animalitos, perritos, macotas, también los pueden soltar. En las zonas puedo generar hamacas, puedo generar hoguera de fuego, puedo generar otro kiosco. Compartir. Cuando yo comparto con la familia, encuentro la felicidad. ¿Qué tanto espacio de compartir tenemos dentro de la casa? ¿Qué tanta felicidad tiene la casa? Si me están comprando la felicidad, tengo que generar esto. ¿Por qué estas cosas están hechas? Eso es demasiado barato. La gente no lo hace, Eduardo, porque no tiene el espacio. Pero aquí, cuando uno viene, y viene dos veces, y viene diez veces, ustedes o mucha gente es por ahí y ve esto como lodo, y es como yo lo convierto en un pequeño diamantico. Porque para lo que uno es lodo, para otro es oro. ¿Cómo vive la gente en Estados Unidos? En Bronx. En apartamentos chiquiticos, apretaditos, no tienen el espacio demasiado claro. ¿Qué esperan de una renta esto? El espacio. Entonces, tengo que alimentar espacio, y nunca ver espacio a los vehículos. Eso no es muy importante. Para acá van toditos. Cerrado, claro, controlado, no que van a estar en la calle. Entran al proyecto, de frente. De ahí a ahí, si tenemos 50 metros, me caben más de 15 vehículos. En línea, brú, 15. Ojalá nosotros tenés aquí 15 vehículos. La casa ni siquiera aguanta 15 vehículos. Pero si el negocio se da bueno, y las cosas siguen, y vamos en la misma dirección, y quieren reinvertir, pues entonces, esas habitaciones para arriba. Pues ese concepto campestre, moderno, hay que... Yo no quiero cambiar nada. No, eso no. Y está bonito. Sí. Porque es campestre. Lo que hay es que maquillarlo. Sí, sí. Solamente la parte de adelante. Acomodarlo, maquillarlo y... Y adelante. La iluminación en las plantas es muy importante. Sí. Y muy barata. No una iluminación de un bombillo, no. Iluminación natural. Que esto parece que es un Edén. Sí. Entonces, de un charco, lo convertimos en un paraíso. Eso es. Pero por etapas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar a tener acercamiento a un presupuesto. De lo más importante a lo menos importante. Y ahí Eduardo va a decir, bueno, Calderón, solamente la primera etapa puede ser de aquí. No puedo más de ahí, Calderón. Me arranca con eso. La segunda etapa. Ahora, todo esto, en una segunda etapa, lo vamos a bajar a un proceso. Vamos a hacer un video de la casa. ¿Cómo quedaría? Ya hecha. Sí. Esa es la segunda etapa. No lo vamos a ver. Nada lo que vamos a ver es números, presupuestos y errores. ¿Qué ellos hicieran en torno a que eso pase? No le gasten un peso, Eduardo. No gasten en cortar, en gramos. No gasten en nada de eso todavía. Porque... Ya gastaron. ¿Ya gastaron? Ah, pues ya. Pero no gasten un peso en nada de eso. Por culpa de un tío mío, de terco. ¿Porque estaba muy fea? No, porque sí, estaba muy, muy, muy. Entonces ya había que hacerle. Porque, ¿sabes que? Aunque la dejemos así, pasa un tiempo, va a poner peor después. Entonces, pero mire, eso no tiene ni un mes que se arregló. Y volví y subió. Y mire ya cómo está. Sí. Esa porquería de grama hay que quitarla de ahí. Y ya está. Y ya está. Y ya está.